Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo las filtraciones que se han hecho después de la última actualización del juego Y bueno, lo primero que quería avisarles es que ya se pueden obtener las fundas del dragón alado de Ra y de Slifer Lo único que debemos de hacer es reducirle los puntos de vida a nuestro adversario hasta cero Usando estos dos dioses egipcios Bueno, esta información nos la dio Fernando Gutiérrez en nuestro grupo de Facebook Para que se unan al grupo y le den corazoncito a Fernando, muchas gracias Y bueno, la mejor forma de hacer esto es simplemente irnos al portal y agarrar al duelista de nivel 10 Cualquier duelista, yo simplemente agarré a Joy porque es el que tenía más llaves rojas Entonces dije, ah bueno, di una vez Y listo, ya usé una vez un deck con Slifer y una vez un deck con Ra Ya con eso ya tuve mis dos funditas Así que sí Bueno, lo siguiente son ahora sí las filtraciones que tenemos esta semana Lo primero son pues la caja La caja que nos viene Resonance of Contrast Y bueno, eso no es nada del otro mundo ya que ya está en las noticias también Si nos vamos a las noticias, ahí pueden ver este... ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Próxima minicaja Y ahí te vas a las cartas que están en la minicaja Y bueno, pero lo importante de aquí es que también están las promociones Desgraciadamente esta vez no tenemos las promociones de tres paquetes y una UR Pero bueno, por lo menos tenemos promociones como siempre Y lo mejor es que te dan cartas Que es lo bueno En lugar de que te den gemas, te dan cartas aseguradas Entonces yo creo que esto es un poco mejor que las gemas Así que sí Y bueno, lo siguiente Ahora sí, ya un poco más importante Es que se encontraron unos textos El primero es de Jubel Pero oye, ese no Yo había hecho la filtración de que Jubel iba a venir Sí, así es La diferencia es que este texto está un poco diferente a lo que sería el texto de Jubel El texto de Jubel ya había aparecido en las filtraciones anteriores Junto con las imágenes de Jubel Este es el texto de Jubel como personaje Se fijan, tiene color Tal cual, como si fuera Yami Yugi O como si fuera cualquiera De hecho, se van a la selección de personajes Aquí aparece Yami Yugi con un color Generalmente cuando empieza un duelo También aparece este mismo texto con el color Entonces el texto que yo estoy mostrando ahorita de Jubel Es ese de color Y también está Cuando te enfrentas a él Te aparece en gris Eso quiere decir que estos dos textos que estoy mostrando Son de Jubel como personaje Pero entonces este otro ¿De qué es? Bueno, pues simplemente es Para cuando se convoca al monstruo Te aparece este tipo de texto Eso quiere decir en la animación del monstruo En otras palabras Muy pronto vamos a tener a Jubel como carta también Y bueno, eso era de esperarse Si sale Jubel como personaje Obviamente su carta insignia será Jubel como carta Pues sí, ¿no? Y bueno Esa es una Luego la siguiente Fue la que más me sorprendió Salió el texto igual de Déjenme nada más quitar el de Jubel Salió el texto de Rainbow Dragon Así es Rainbow Dragon Va a salir también Y ojo También al igual que la de Jubel También es nada más El texto de la convocación Del monstruo Eso quiere decir que muy pronto También vamos a tener la animación Ojo No salieron ni la carta Ni las animaciones de ambas cartas Así que No estoy preguntando Oye, ¿entonces está la carta? No, todavía No está la carta todavía Pero bueno, aquí se las voy a mostrar La carta original Como sale en el TCG Rainbow Dragon Así que sí Estas eran todas las filtraciones No son muchas Desafortunadamente Pero pues ahí están Ya están los textos de la carta de Jubel Y los textos del Rainbow Dragon Así que Tal vez muy pronto tendremos Otra vez A Jesse Tal vez en febrero Nos anuncien O un evento de Jubel O un evento de Jesse Otra vez Y tal vez nos traigan Estas cartas O tal vez ambos Quien sabe Pero Díganme ustedes en los comentarios Que opinan de esto Cuando creen que saldrán Estas cartas Estos personajes también Y por mi parte Eso sería todo Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olviden de suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye